¡Vamos! ¡Échalo, échalo, échalo! ¡Vámonos! 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 ¡Pierole esto! ¡Lelo, esto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Arriba, loco, loco! ¡Sacastre! ¡Gracias! 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 ¡Grupo! ¡Dominamos! Y este es un estreno más, de sonido fantástico, de Alejandro Mora, del Valle de San Fernando ¡Gosa, goza! Vamos bailando con la cumbia buena que está tocando, dominado sabrosito pa' bailar Pasito pa' allá, pasito pa' acá, pasito pa' acá, pasito pa' allá Vamos bailando con la cumbia buena, cumbia bonita pa' bailar Sírvame un jaguito de tequila que yo no bailo con cualquiera, vamos, vamos a gozar Y el saludo va, para sonidos que Dios ponga, y la familia Delgadillo, en Los Ángeles, California Sabrosito, sabrosito, báilale Tome a huevos Y esto es para que no bailes Pero con sabor ¡Gracias! 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 Vamos bailando con la cumbia buena que está tocando, dominado sabrosito pa' bailar Pasito pa' allá, pasito pa' acá, pasito pa' acá, pasito pa' allá Vamos bailando con la cumbia buena, cumbia bonita pa' bailar Sírvame un traguito de tequila que yo no bailo con cualquiera, vamos, vamos a gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!